Lo que viene es tremendo Lo que viene es tremendo Mi madre Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Cero boleteo Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel Tú eres loco Ramón Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a redar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Se prendió eso Se prendió eso Brillando con luz propia Y sin imitar a nadie Y sin imitar a nadie Aquí está Aquí está El apoderado de la buena música Fuera de todo punto de comparación Fuera de todo punto de comparación DJ Andy La diferencia La diferencia El DJ Aquí está el DJ preferido por todos ustedes Por todos ustedes DJ Andy La diferencia Tú no papá Tú no papá Si es un pobre iluso Díselo Cree que ya me olvidaste Dile que has mentido Y dile también que por las noches Vuelves a vestirte Vuelves a vestirte con mi cariño Dile que nunca Mi amor podrás de ti despintarlo Que solo esperas Que solo esperas Que te repita que te amo No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide DJ Andy Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel No pierdas tiempo Ya no Dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás Tendrá tu amor en sus carras No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel No hay comparación No hay comparación Cuando yo te vi No lo creía Y no sé Lo que sentía De pronto Sentí una brisa Y mi corazón Por ti agoniza Sé que me enamoró Sé que me enamoró Sin pensarlo Y no sé Cómo evitarlo El amor llegó Inesperado Mujer prohibida Mujer prohibida Ser diferente Ser diferente Es ser el mejor Es ser el mejor DJ Andy Y la diferencia Simplemente Otro nivel Otro nivel Sé Que no eres mía Infiel Eres a él Pronto Seré tu dueño Mujer prohibida Ya no eres Ya no eres Un sueño Y sé Que eres mi amigo Vivimos Una mentira El tiempo Dará el castigo A esta relación Que es prohibida Sé que me enamoró Sin pensarlo Y no sé Cómo evitarlo El amor llegó Inesperado Mujer prohibida Tu amor es prestado Sé que me enamoró Sin pensarlo Sin pensarlo Sin pensarlo Y no sé Cómo evitarlo Cómo evitarlo El amor llegó Inesperado Mujer prohibida Tu amor es prestado Aquí estás bien lejos Y no estás conmigo Pienso que es el destino Que gira Que gira Como el torbellino DJ Andy La diferencia Yo que había pensado Siempre estar unidos Has desbaratado Con otros bellos queriditos Después de darte amor Vino el castigo Después de ser amantes Hoy eres mi enemiga Porque fuiste tan cruel Tan embustera Si yo te di mi beso Mi amor que fue sincero A pesar del tiempo Te mantengo viva Lucho conmigo Con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar a otro Y eso no ser yo A pesar del tiempo Mientras no te olvido Amo el silencio Y la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado Tanto Jamás te puedo perdonar Pura sustancia latina Pura sustancia latina Yo que te había dado Todo el mundo mío Y saltando todo El fuego que no había sin ti Después de darte amor Vino el castigo Después de ser amantes Hoy eres mi enemiga ¿Por qué fuiste tan cruel Tan embustera? Si yo te di mi beso Mi amor que fue sincero A pesar del tiempo Te mantengo viva Lucho conmigo Con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar a otro Y eso no ser yo A pesar del tiempo Mientras no te olvido Amo el silencio Y la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Buscaste el placer Sin dar amor Sin dar el alma Tienes que aprender a amar Tienes que cambiar A pesar del tiempo Te mantengo viva Lucho conmigo Con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar a otro Y eso no ser yo A pesar del tiempo Mientras no te olvido Amo el silencio Y la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Que temazo Dios Que temazo Dios Enloquecerás Mucho llorarás Porque fallaste A quien solo ha sabido amarte Escúchala Te arrepentirás A él lo apartarás Y será tarde Será difícil Perdonarte Porque mis manos No te tocarán Mis ojos Ya por ti No llorarán Y aunque me queme Por dentro Mi orgullo El fuego Apagará Porque un amor Como el que yo pedí Fue algo bonito Bueno y sin fin Si Dios te hizo Para mí Que me haga Otra diferente A ti DJ Andy La diferencia El DJ del momento Besos sin control Hablaban de ese amor Que por mí sentía Pero en el fondo Era mentira Y ahora mis manos No te tocarán Mis ojos Ya por ti No llorarán Y aunque me queme Por dentro Mi orgullo El fuego Apagará Porque un amor Como el que yo Te di Fue algo bonito Bueno y sin fin Si Dios te hizo Para mí Que me haga Otra diferencia De a ti Hoy te vuelvo A besar escondida Nuevamente Las horas medidas Ha pasado No sé cuánto tiempo Desde aquel Nuestro último encuentro Como el aire Que toca tu pelo Como lluvia Que dejas caer Así soy para ti En los momentos Que deseo Volverte a tener DJ Andy Y me siento Y me siento un juguete En tus brazos Y al mirarte Tengo la razón Y me vuelvo A enredar En tu cuerpo Y me ahogo En el mar De tu amor La diferencia Siempre seré Siempre seré Quien te calme Tus deseos De amar Pero nunca Llegaré a imaginar Lo profundo De tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura Que despierta Pasión Sin llegar A ser jamás La ilusión Ese amor Fascinante Que te enamoró Como el aire Que toca tu pelo Como lluvia Que dejas caer Así soy para ti En los momentos Que deseo Volverte a tener Y me siento Un juguete En tus brazos Y al mirarte Viendo la razón Y me vuelvo A enredar En tu cuerpo Y me ahogo En el mar De tu amor Siempre seré Quien te calme Tus deseos De amar Pero nunca Llegaré a imaginar Lo profundo De tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura Que despierta Pasión Sin llegar A ser jamás La ilusión Ese amor Fascinante Que te enamoró Siempre seré Mira quien te calma Tus deseos De amar Ese soy yo Siempre Como la lluvia Que moja tu pelo Siempre seré Pero que siempre Siempre Seré tu consuelo Siempre Y por las noches Si no estás conmigo Yo me desvelo Siempre seré Tú para mí Yo para ti Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Yo soy el hombre Que no te olvida Por si acaso Nuestro amor Escúchala bebé Llegar a fallecer Llegar a fallecer Por si lo daña el tiempo Nunca dejes de pensar Que te he querido Aunque se haya muerto Por si acaso Por si acaso Nuestro amor No fuese como es Por si se hace rutina Nunca olvides que te amé Que se hace rutina 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 Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos Cada día más y más Ese momento no vendrá No sé qué digo Será qué tema Que tú me llegues a faltar Tal vez no digo Por si acaso Tú te vas DJ Andy La diferencia La diferencia Es DJ Quebrao De Guacara De Guacara Por si acaso Nuestro amor Quedara alguna vez En el hastío No te olvides Que fui yo Quien todo me lo dio De vacío Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos Cada día más y más Ese momento no vendrá No sé qué digo ¿Será qué digo ¿Será qué digo yo? ¿Será que tengo yo? Que tú me llegues a faltar Tal vez no te va a faltar Tal vez lo digo Es capaz de no te va a faltar Yo sube Yo sube Ella es Ella es Estás escuchando las mejores mezclas de DJ Andy La diferencia Vencioso y para ella Yo soy para ella un jardín Prohibido Sabe bien mi historia Nunca le he mentido Se me parte el alma cuando a veces llora Y sueña despierta Ella es Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer que había esperado siempre Es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso Este amor desenfrenado es Ella es Mi vida Por siempre Me amaré Aunque no me creas Si me lo propongo Lograré olvidarte Porque a fin de cuentas No soy tan cobarde Y termino todo Una de estas tardes No será difícil Buscar algún sitio Donde refugiarme Donde nunca más Vuelvas a encontrarme Y después Y después llegues a mi Demasiado tarde Déjame ayudarte Para que conozcas La segunda parte De este corazón Que de tanto amarte Ha quedado en pena Ha quedado en pena Ya no tiene carne Déjame enseñarte Que en este momento Lo más importante En este jardín Es la flor que nace Que si no reina Que si no reina el amor Lo demás no vale Mezclando para todos ustedes Si pudiera ser un dios Para que entre tú y yo No hubieran contraste Para que el dolor No formara parte De ninguno de los dos Y hoy en adelante Por eso te pido Dos o tres minutos Para demostrarte Que un amor así No sale adelante Que podemos terminar Como dos amantes Déjame adorarte Tócame la piel Mira como parme No te has dado cuenta Que me enamoraste Que te estoy queriendo Como nunca nadie Déjame enseñarte Que en este momento Lo más importante En este jardín Es la flor que nace Que si no reina el amor Lo demás no vale Criminal Aunque a veces te maldiga Aunque juegues con mi suerte A quererte Nadie me obliga Te amo Mi calle no tiene otra salida Tiene una dirección Tu vida Y tu corazón Te amo Más que a la verdad A la vida Y al amor Te amo Sin medida Con todo lo que soy Te amo Más que al cielo Pregúntaselo a Dios Te amo Te amo Sin remedio Te amo Por los dos Te amo Aunque a veces Me hagas daño Por creer Lo que te dicen de mi Y pensar Que te engaño Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Sin medida Con todo lo que soy Te amo Más que al cielo Pregúntaselo a Dios Pregúntaselo a Dios Te amo Sin remedio Te amo Por los dos Pensar Que te decía Nunca jamás Podría alejarme De tu amor Escúchala Pensar Que estaba Que estaba En mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora que no estás La nada se llevó Detrás de ti Una ilusión No importa Si no estás No merecí jamás Ni siquiera Pensar En ti Criminal Pensar Que te decía Nunca jamás Podría alejarme De tu amor Y pensar Que estaba En mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora Sin nada Pero Es tarde No puedo amarte más Solo me queda a mí Pensar Solo me queda a mí Pensar Hacemos audio Hacemos audio Dime Dime Lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida Tu presencia Es como respirar Dime Si es que acaso Soy Un iluso Enamorado Que está divagando Solo soñándote Dime 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 Lo pronto No te demores Me mata La ansiedad Dime Si tengo Una oportunidad De poder Demostrar Que existe Un amor Sincero De romper El temor Que te impide Decir Te quiero De llenar De llenar En tu vida El espacio Que esté vacío Y que me vean Tus ojos Igual que te veo En los míos DJ Andy La diferencia De Guacara Dime Como llego a ti Necesito alguna pista Acepta el destino Tu has nacido Para mí Dime Lo pronto No te demores Me mata La ansiedad Dime Si tengo Una oportunidad De poder Demostrar Que existe Un amor Sincero De romper El temor Que te impide Decir Te quiero De llenar Que te olvide En el espacio Que esté vacío Y que me vean Tus ojos Igual que todo Escúchala Pepe Si tal vez Descubres Que me has Extrañado Y al buscarme En otra piel Ves Que has fallado Que no es fácil Olvidar Que quisieras Regresar Si en la noche Sueñas Que estoy A tu lado Que mis labios Nuevamente Te han pesado Y no quieres Despertar Y enfrentar La realidad Cuenta conmigo Que yo también Extraño Tu cariño Que a veces He llorado Como un niño Por no tenerte aquí Porque no soy feliz Cuenta conmigo Que desde que te fuiste Estoy perdido Que el fuego Que el fuego de este amor Sigue incendido Que solo pienso en ti Por favor vuelve a mí Colocándote los mejores Colocándote los mejores Tejos Colocándote los mejores Tejos DJ Andy La diferencia La diferencia Si en la noche Si en la noche sueñas Que estoy A tu lado Que a mis labios Nuevamente Te han besado Y no quieres Despertar Y enfrentar La realidad Cuenta conmigo Que yo también Extraño Tu cariño Que a veces He llorado Como un niño Por no tenerte aquí Porque no soy feliz Cuenta conmigo Que desde que te fuiste Estoy perdido Que el fuego De este amor Sigue incendido Que solo pienso en ti Por favor vuelve a mí ¡Ah, rechísima! Dime amigo ¿Cómo estás? Tú que ayer Le has vuelto a ver ¡Criminal! Dime acaso Volverá ¡Otra! Me ha borrado De su piel Para siempre Y mi amigo La verdad Nada tienes que temer Que ya merecía encontrar Al fin Alguien que le quiera bien Que no fuera yo Amigo Que no diera por besarla Por un poco de su calma En mis noches de delirio Amigo Me pasó por descuidarla Por dejar de echarle agua Al jardín de su cariño Al jardín de su cariño Si yo volviera a encontrarla Le pediré Que me perdone esta vez Si yo volviera a encontrarla Si yo volviera a encontrarla Voy a poner Toda mi vida a sus pies Si yo vuelvo a encontrarla Esta vez no fallaré Voy a hacer lo imposible Por recuperar su fe Si yo vuelvo a encontrarla Si yo vuelvo a encontrarla En mis noches de delirio En mis noches de delirio Amigo Me pasó por descuidarla Por dejar de echarle agua Al jardín de su cariño Si yo volviera a encontrarla Le pediré Que me perdone esta vez Si yo volviera a encontrarla Voy a poner Toda mi vida a sus pies Si yo vuelvo a encontrarla Esta vez no fallaré Voy a hacer lo imposible Por recuperar su fe Si yo vuelvo a encontrarla Estas son las mezclas de DJ Andy La diferencia No lloraré Ni perderé el control Si has de decirme adiós No moriré El original Que puedo hacer Si esa es tu decisión Tú por tu lado y yo Lo intentaré Ya no resisto más Esta cruel situación Tratar de convivir Inútil resultó Yo sé que tuve tus noches de amor Nena Yo te dejé entrar en mi corazón Nena Sí Como loco te quise a morir Te quise a morir Tú Esa paz que da un rayo de luna Nena Tú La que un día amarré a mi cintura Nena Sí Como loca Te diste a morir Me amaste a morir Ya márchate Ya márchate Que nos vaya bien Aunque detrás de ti Se irá mi fe Pero esta sensación Pero esta sensación De que se nos rompió El saco del amor La sientes como yo La sientes como yo Yo Sé que tuve tus noches de amor Nena Yo Te dejé entrar en mi corazón Nena Sí Sí Como loco Te quise a morir Te quise a morir Tú Esa paz que da un rayo de luna Nena Tú La que un día amarré a mi cintura Nena Sí Como loca Me diste a morir Me amaste a morir Yo Sé que tuve tus noches de amor Nena DJ Andy La diferencia Solo para oídos exquisitos ¡Háblale! Es tarde cuando yo te conocí Enamórate En tus ojos supe que eras para mí Que sería solo una cuestión de tiempo Para conquistar tu amor y ser tu dueño Eres tu vale Y me fui tras que esa sombra de tu piel Dando vueltas en tu rumbo sin saber La manera de hacer frente a esta ilusión Que ha robado ya mi calma y mi razón Sé que hay algo en ti Que me domina el pensamiento Una traición, algo especial Te has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Sé que tú sientes algo por mí Me lo dices a sonrisa Voy a conquistar tu amor Seremos solo tú y yo Dando vueltas por el mundo Como locos enamorados Para siempre Escúchala No puedo disimular esto que siento Cada vez que estoy contigo sale a relucir El deseo de atraparte entre mis brazos Y entregarte todo lo mejor de mí Sé que hay algo en ti Que me domina el pensamiento Una atracción, algo especial Te has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Sé que tú sientes algo por mí Me lo dices a sonrisa Voy a conquistar tu amor Seremos solo tú y yo Dando vueltas por el mundo Como locos enamorados Para siempre Amor No sé qué pasa en mí Que no sé vivir Mi vida sin ti Amor Si vieras que ansiedad Me trae la soledad Cuando tú no estás Amor Qué desesperación Qué forma de sentir Lo que siento por ti Amor Mis lágrimas no puedo contener Amor Qué importa que la gente pueda ver Mi pecho sollozar Mis lágrimas brotar Que a mí me vean llorar Mi desesperación Amor No puedo evitar Ponerme a llorar Por ti Por tu amor Con mis lágrimas Mis lágrimas Lágrimas Por ti Cuánto sufro amor Cuánto lloro DJ Andy La diferencia Amor Mis lágrimas no puedo contener Amor Qué importa que la gente pueda ver Mi pecho sollozar Mis lágrimas brotar Que a mí me vean llorar Que a mí me vean llorar Mi desesperación Amor 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 No puedo evitar Ponerme a llorar Por ti Por tu amor Son mis lágrimas Mis lágrimas Lágrimas Por ti Son mis lágrimas Por ti Ay por ti Yo me muero Qué importa que la gente pueda ver En mi pecho sollozar Mis lágrimas Son mis lágrimas Por ti Ay por ti Yo me muero Lloré Y lloré Solo por ti Ay qué forma de sufrir Son mis lágrimas Son mis lágrimas Son mis lágrimas Por ti Ay por ti Yo me muero Qué desesperación Me trajo ese querer No me puedo contener El amor Y lloré Conmigo Yo me muero Pimelo Conmigo Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré Que te dame Gracias por ver el video.